Muy buenas tardes señoras y señores, cuando el reloj alcanza las 7 y media de la tarde empezamos una tarde más abriendo las puertas a la cultura y este verano la cultura se vive en los parques. Los parques de Alicante acogen Verano en Parques, una iniciativa que arrancó en el pasado 3 de julio y que se prolongará durante un mes. Hoy hablamos con la concejala Naima Benjilali para adentrarnos en esta propuesta que contará con sus de marionetas magia y también payasos. Y son ustedes de llevar looks de escándalo, este año en Alicante añadimos también complementos. ¿No saben cuál? Una bolsa, mejor dicho un tote bag. Los mercados de Alicante proponen el proyecto con mucho gusto, una serie de acciones que tratan de reducir el uso de plástico, además de seguir fidelizando a su clientela. Esta tarde en la explanada conocemos la campaña Alucir tu bolsa. Y también hemos salido a la calle, o mejor dicho hemos entrado a los mercados a preguntar a sus vendedores qué opinan de esta bella iniciativa. Esto es lo que nos han respondido. Yo eso lo veo bastante bien porque son cosas que llama a la gente, motiva, hay un movimiento y hace que la gente pues recaiga más en los mercados y todo eso también. Pues muy bien, es lo que deberían de hacer y no existir ya las bolsas de plástico y regalar muchas muchas de tela para que nadie coja las de plástico. Contribuimos a cuidar el planeta, me parece estupendo. Bueno, qué maravilla, enseguida hablaremos con los encargados de esta campaña, pero antes este viaje que organizamos en la explanada, este día tiene parada en San Joan de Alacán y es que precisamente el concejal de cultura nos adentra en la programación de los próximos meses de este municipio. Un verano con más de 60 ventas repartidos por diferentes puntos de la localidad. Entre los más esperados, la noche en vela, una jornada donde la luz de más de 20.000 candelas iluminarán el municipio. Dicen de la Navidad, pero nos olvidamos del verano cuando pensamos en esto de hacer dietas, de tratar de mantener la línea. Sonia Lucena nos da hoy algunos consejos para lidiar con la temporada estival y no morir en el intento. Hidratarse, comer sano y sobre todo no descuidarse. Ya lo ven, no les vamos a poner a correr, se lo prometemos. Eso sí, este programa hoy es una maratón o mejor dicho, una carrera, vamos, que bien podría ser, de 100 metros lisos. Señoras y señores, acomódense, lleven la merienda cerquita porque a partir de ahora, ya lo saben, no tenemos publicidad y tienen que acompañarnos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Explanada, bienvenidos a este subprograma. Ahora sí que sí, arrancamos y lo hacemos haciendo parada. Primero en Alicante para hablar del verano. ¿Cómo se vio el verano en Alicante? Además de con mucho calor, también se iba abrazando a la cultura, una cultura que se traslada a los parques para acercársela a los más pequeños. Hoy contamos con una persona que se estrena en el cargo. Naima, muy buenas tardes, bienvenida a Concejala de Cultura en la ciudad de Alicante. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer acompañaros hoy aquí. Hombre, un placer es nuestro de poder tenerte y de poder charlar sobre algo que nos une a todo el mundo, que es la cultura. Como decíamos, en Alicante se vio también en las plazas, se vive en los parques. Arrancaba el 3 de julio en la Plaza Séneca. ¿Cómo fue ese pistoletazo de salida? Eso es, pues cultura en parques, arrancó verano en parques, arrancó el pasado 3 de julio en la Plaza de Séneca. Fue un éxito porque se reunieron más de 350 personas entre niños que fueron acompañados de sus familias. Al final potenciamos esta actividad para los más pequeños porque consideramos que inculcar la cultura hay que hacerlo desde pequeñitos para que ellos la fomenten, la adquieran. Y al final ha sido todo un éxito. Arrancó el pasado 3 de julio, como hemos comentado. Estará hasta el próximo 4 de agosto, que finalizará en Historiador Vicente Ramos en San Juan. Y nada, la verdad que muy contentos. Hay de todo tipo de, pues hay teatro, hay cuentacuentos, títeres, marionetas. Es bastante amplia la oferta. En total serán 10 citas. Ya hemos consumido algunas de ellas, pero señoras y señores aún tienen verano en parques, que le he llamado yo cultura en parques. No, no, verano en parques para rato. Habrá también payasos. Se recorrerá prácticamente toda la ciudad de Alicante porque es importante sacar también la cultura de los teatros. Porque, hombre, cuando piensas en un espectáculo, normal se nos viene a la cabeza una sala cerrada, cuatro paredes, pero aquí en Alicante tenemos también buena suerte de tener buen tiempo. A las 8 de la tarde, sobre todo cuando ya ha caído el sol, qué mejor plan que poder salir. Eso es. Aquí en Alicante nuestro clima nos permite poder hacer cosas al aire libre, en el exterior y, al final, qué mejor manera de ahora, aprovechando la jornada estival, el verano, que hace buen tiempo, aunque hace mucho calor, pero bueno, a las 8 de la tarde, que puedan acudir a esos parques de diferentes barrios. Se van a hacer en el centro, pero bueno, también se van a llevar a distintos barrios. Mañana mismo, jueves, la tenemos en Benalúa y luego también tenemos en el centro los jardines de la Diputación. Tenemos dos jornadas, el 28 y el 29 de julio. Luego, la semana siguiente llegamos a Virgen del Remedio, al Parque Lo Morán. Es decir, queremos tocar muchos de los puntos de la ciudad de Alicante, varios barrios, para hacer más cercana la cultura y, sobre todo, para que a esos niños se les inculque desde bien pequeñitos la importancia de la cultura. Shows que también serán interactivos, donde habrá alta participación de los más pequeños, porque, al final, también es importante adentrarles, atraparles, que no solo sea ir y ver. Eso es. Tenemos, por ejemplo, espectáculos de magia, incluso un mentalista, que hará partícipe a esos niños y ya no solamente los niños, sino los niños que van acompañados de sus papás, pues que participe en lo que es la familia en la actividad. Tendremos también cuentacuentos, títeres, marionetas. Hay actividades, por ejemplo, el otro día fue la actividad para cocinar, de cocinados. Ese show cooking, ¿no? Eso es. De una manera un poco diferente, lo estamos viendo en pantalla muy pedagógico, pero no al uso. Eso es, para que participen tanto los niños como los papás o abuelos, tíos, para hacerles partícipes a todos. Acabas de aterrizar en el área de cultura, te estrenas, como decíamos, en la concejalía, llevas prácticamente un mes. Ahora, la semana que viene, ¿cómo está siendo todo este recorrido? Además, lo haces en verano, temporada alta de la ciudad de Alicante, también con mucha cultura en la calle. Bueno, está siendo frenético, apoteósico, pero la verdad que muy bonito. Ahora, en verano, es que tenemos una oferta cultural muy amplia. Ya no solamente verano en parques, también tenemos verano de músicas en la plaza del ayuntamiento, que comenzamos con el festival de Brás, del 2 al 5 de julio. Y la verdad que también fue un éxito, sobre todo el concierto del día 4 de julio. Contamos con un prestigioso trompetista que fue David Pastor y la verdad que fue un éxito rotundo. Y ahora estamos continuando desde el 7 de julio y hasta el 15 de agosto, con diferentes géneros musicales, con más de 12 géneros musicales, para todo tipo de gustos, todo tipo de edades. Pues contamos con folk, con indie, con música clásica. Actuará también hasta en nueve ocasiones la Banda Sinfónica Municipal. Tendremos también actuaciones de las sociedades musicales de Alicante, Ciudad de Asís, Villafranqueza, Carolinas y La Armonía. En fin, que tenemos una variedad cultural bastante amplia ahora en verano. Luego también hemos triplicado los conciertos que se están dando en la ciudad de Alicante, tanto en la Plaza de Toros como por ejemplo en el Área 12, con artistas de gran relevancia como puede ser Bob Dylan, que lo tuvimos aquí, Joaquín Sabina, ahora en el mes de julio, en este mes viene Alejandro Sanz. En agosto David Bisbal, que si no lo digo, desde arriba explotan, porque tenemos un compañero que es forófono lo siguiente. Personas de primerísimo nivel. Es una manera también de situar a Alicante en el mapa para aquella gente que nos conoce muchísima gente, pero aún habrá algún despistado que no sepa dónde está Alicante. Y a través de la cultura también se puede hacer turismo y poner en el mapa una localidad tan bonita como es la nuestra. Eso es. Al final la cultura es transversal. Entonces, pues eso, a través del turismo, por ejemplo, en este caso, pues junto con turismo podemos hacer que Alicante sea ese punto de encuentro donde todos los turistas quieran ir a pasar unos días y por supuesto a disfrutar de su cultura. Turismo creó la marca Alicante Love of Music y a partir de esa marca se engloban todos los conciertos y las actividades que se están haciendo durante este periodo. Y además es que Alicante es una de esas ciudades que ha pasado de cero a cien porque éramos una ciudad que carecía de festivales de gran relevancia. De repente se empezó a hacer un importante cambio con el Spring Festival y a partir del Spring Festival se ha ampliado el abanico llegando ahora a esa plaza de toros en el corazón de Alicante donde llegan personas como Joaquín Sabina, Bob Dylan, Pablo Alborán. Miles de personas quieren hacerse con una entrada. Se hace incluso complicado poder llegar a tener un ticket para poder ver estos espectáculos. Eso es, la verdad que como he comentado se ha triplicado la oferta musical. Al final Alicante ya está en el mapa como un destino para venir y disfrutar de esos conciertos y la verdad que en alguna ocasión ya se ha tenido que poner el cartel de completo. Sabemos que esto es más de fiestas pero bueno, el día 4 de agosto hablabas antes de la banda de Alicante, la banda municipal que también actuara en la Alborada de la Virgen, también un momento muy esperado por los alicantinos y también podremos escuchar música en la calle en un acto tan tradicional para alicantinos y alicantinas. Eso es, podremos disfrutar de la banda sinfónica municipal que también actuará con diversos coros de la noche de la Alborada tan esperado para todos los alicantinos. Bueno, estamos ya contando los días para que llegue ese gran momento en un año muy especial, ya lo saben, el 25 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Alicante, una capital de la provincia que abraza a la cultura, que está como decíamos repleta de turistas y que tienen posibilidades infinitas para poder apostar por un plan veraniego. Planes no nos faltan, verano en parques es uno de ellos. Llegaos a este punto, también te queremos animar a que animes tú misma a esas personas que no conocen o que acaban de conocer esta iniciativa porque tienen que ir, Naima. Claro, pues animamos ya no solamente a todos los alicantinos, sino también a todos los turistas que se encuentren aquí durante esta época estival porque tenemos una oferta cultural muy amplia, ya no solamente en verano en parques, como hemos comentado, sino verano de músicas en la plaza del ayuntamiento con más de 12 géneros musicales diferentes. Luego también en el Centro Cultural de las Cigarreras hemos apostado para que este mes de julio, los viernes, se haga cine, cine en la trasera. Para los más pequeños empezamos el viernes pasado con la película de los Goonies y la verdad que fue también un éxito, los niños salieron encantados junto con sus familias. Luego en el Centro Cultural también de las Cigarreras en agosto hemos apostado por un festival de jazz y de blues. Este viernes 15 de julio en la Casa de la Música de las Cigarreras se retransmitirá en directo desde el Teatro Real de Madrid, la última ópera de Puccini, la de Turandot. Y bueno, al final se están haciendo muchas cosas. Luego tenemos, por supuesto, en el Marc, los Guerreros del Sian, en el Maca, que es nuestro tesoro, tenemos la obra de Michael y Javier Romero, de Mirando hacia atrás, con el futuro. Y bueno, al final en la Lonja del Pescado también tenemos exposiciones. En fin, una amplia oferta cultural a la que animamos a todos los alicantinos y turistas que se encuentren aquí en estas fechas, que se animen a visitarlo porque es muy amplia, es para todos los gustos y para todas las edades. Pues Naima, con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por visitar la explanada y por adentrarnos en toda esa programación cultural que vamos a tener a lo largo del verano en la ciudad de Alicante. Gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias y un placer. Señoras y señores, que hablamos de amplia programación que incita a la gente a venir a Alicante, una ciudad que ya de por sí tiene elementos que la hacen atractiva. Por ejemplo, el mercado central. Pero tenemos muchos más mercados de abastos. De hecho, no se para de promocionar, es que la gente siga yendo, que siga consumiendo con campañas como esta. Queremos seguir en esa línea de conseguir que nuestros mercados municipales sean sostenibles, poder eliminar el uso de las bolsas de plástico y, cómo no, con estas bolsas y ese claim de esta campaña que es Alucir tu bolsa, no podemos estar más orgullosos de lucir este logotipo de los mercados municipales con ese cabaset, algo tan tradicional y tan auténtico alicantino. Y, como digo, siempre trabajando en esa línea de conseguir que nuestros mercados municipales tengan y sean objetivo de excelencia, de sostenibilidad, de que sean unos mercados porque son productos y tenemos los productos de proximidad, de cercanía y, poco a poco, conseguir y concienciar que los ciudadanos que vengan a comprar a nuestros mercados municipales tienen ese producto de calidad, de excelencia y, por supuesto, sostenible. Queremos seguir en la línea que estamos llevando de concienciación y de cambiar los hábitos de consumo de nuestros clientes. La verdad es que nos hemos convertido los mercados de Alicante ya en un referente, pero a nivel nacional, en este tipo de campañas y realmente son campañas que están funcionando muy bien, están sensibilizando mucho a la ciudadanía y realmente se ve el efecto, o sea, ya se está viendo, pero queremos verlo mucho más para que al final la gente deje de usar los plásticos de un solo uso y use bolsas de tela tan maravillosas y tan chulas como estas, que las luzcan. Cada día es más necesario seguir poniendo en valor al pequeño comercio, ¿no? Por lo que decía, por el trato humano, por la cercanía, porque te da y te complementa lo que puedes encontrar. La oferta es inmensa, es próxima, es cercana y, sobre todo, muy personalizada. Y es la única forma que tenemos de poder ser sostenibles de verdad. Bueno, qué maravillosa iniciativa. Y ya lo han visto, ha cruzado una bolsa. ¿Por qué? Porque hoy es el día que dedicamos en la espanada a las asociaciones. Hoy tenemos a una asociación como es la de Mercados Municipales de Alicante. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, un placer volver a teneros, vicepresidente y presidente de la asociación. ¿Qué le has lanzado exactamente, Paco? Una bolsa. Es que tenía yo las dos bolsas. Estas son las bolsas de la nueva campaña que hemos lanzado, que se llama Mucho Gusto, o bueno, mejor dicho, Alucir tu Bolsa, que estamos regalando ahora a los comerciantes a todo aquel cliente que se acerca a los cuatro mercados municipales y hagan una compra. He de decir que es una bolsa muy estudiada y tiene buena aerodinámica, porque ha volado y se ha parapetado en sus manos como, vamos, si fuera un periquito posándose sobre la palma de una mano. Así que, oye, enhorabuena también por ello. Un bonito diseño también. A ver, extendela, que la gente la vea. A ver, con mi cámara. Esta, esta es tu cámara. Estas son bolsas que van a poder ustedes conseguir si se acercan a los mercados municipales de la ciudad de Alicante. En total hay 4.000 que se van a ir repartiendo a lo largo de todo este tiempo hasta agotar existencias. Correcto. Muy bien. ¿Cómo surge la idea? La idea, bueno, estamos siguiendo la misma línea que estamos llevando en intentar que los mercados sean un poquito más sostenibles y hacer este tipo de campañas que intentamos concienciar para que la gente cambie un poco los hábitos de compra y reducir el uso de plástico. Estamos viendo las consecuencias del cambio climático con este calor que nos está chicharrando y yo creo que es responsabilidad de todos poner un granito, aportar este granito de arena para al final, bueno, ya de por sí ir al mercado. Yo creo que es de por sí. Ya es sostenible, además. Es sostenible. Es reducir la huella de carbono de por sí. Es comprar más productos de kilómetro a cero, más cercanos y si encima podemos reducir a cero el uso de plástico, pues mucho mejor. Muchísimo mejor. Y la campaña tiene por nombre Alucir tu bolsa. ¿Por qué Alucir tu bolsa? Porque es que es como para lucirla, o sea, no puede ser más bonita, más ponible. Además, es que el consumidor ya nos la pide, o sea, es brutal. Termina una campaña y ya nos están preguntando por la siguiente y esta es como para lucirla. Además, en verano a la playa, a la piscina, al mercado, por supuesto. Es una idea maravillosa y la verdad que la gente le gusta y la busca. La gente le gusta, la busca. Nosotros hemos salido a la calle, o mejor dicho, como les hemos dicho antes, hemos entrado a los mercados porque al final en el mercado es donde está la gente que realmente conoce esta iniciativa y sabe de ella. Por ejemplo, los vendedores y los vendedores que nos han dicho, pues esto, estas son sus opiniones. A ver si así concienciamos bien a la gente y se reutilizan las bolsas y no gastamos tanta bolsa y contribuimos a cuidar el planeta. Me parece estupendo. Yo eso lo veo bastante bien porque son cosas que llama a la gente, motiva, hay un movimiento y hace que la gente, pues, recaiga más en los mercados y todo eso también. Pues muy bien, es lo que deberían de hacer y no existir ya las bolsas de plástico y regalar muchas, muchas de tela para que nadie coja las de plástico. Eso estimulará a la gente a que deje de consumir el plástico, que es algo muy importante para la ecología. Todo lo que sean campañas que beneficia a la gente, pues eso hace que atraiga más gente al comercio. Entonces, para nosotros estupendo y para las clientas y los clientes, pues también. Todo este tipo de campañas siempre influyen positivamente y yo creo que es una forma de promover la promoción, o sea, promover y promocionar los mercados, intentando cambiar los hábitos de consumo de la gente. Bueno, ahí lo veíamos. Estas son algunas de las respuestas que nos han dado aquellos vendedores que han tenido a bien contestarnos y, bueno, mucha satisfacción entre ellos. ¿Habéis recibido buen feedback por parte de vendedores y comerciantes? Todo, totalmente. Ha sido un completo éxito desde el primer día, en el que ya se notaba el primer día que empezaba la campaña, ya venía un montón de... Bueno, yo soy frutero, ella es carnicera y también tiene un puesto muy chulo de elaborados que se llama cocinados. Vayan a probarlo. No, pero estoy encubierta nada. Más descubierta no podía ser, pero es que me parece muy bien. Al final venimos aquí a vender nuestro libro, ¿no? En este caso nuestra carne, en el buen sentido de la palabra. No se vayan ustedes a creer, claro. Os lo preguntaban, ¿no? La gente ya era conocedora de esto, porque hablábamos de los vendedores, también parte fundamental es el consumidor que se acerca, que pregunta y que le gusta, ¿no? Que al final también tengan un regalo porque compran, porque no deja de ser también un aliciente, un atractivo más. Por supuesto, y estamos premiando esa fidelidad que nosotros siempre hemos dicho que tenemos los mejores clientes del mundo, los más fieles, que incluso con estas temperaturas, incluso estando mal el tráfico, siguen volviendo y qué mejor regalo que una bolsa de estas. Y por supuesto, pues los comerciantes también, súper contentos, con un diseño súper bonito. Nos estamos esforzando siempre todas las campañas para que hayan diseños tan, tan chulos, para que al final que sea algo más que un regalo, que sea algo de valor y sobre todo una herramienta, como hemos dicho, para concienciar y educar. Bueno, empezabais esta campaña presentándolo en el mercado de Carolina, es un mercado que podemos decir es de los más sanos que tiene la ciudad de Alicante porque está al 100%. Ya no le quedan puestos libres, están todos ocupados y esto también habla mucho y muy bien de cómo es el comercio alicantino, sobre todo el comercio de cercanía y el de mercado. Paco, como presidente, ¿qué supone para la ciudad de Alicante el tener un lugar de abastos a reventar? Sí, la verdad que lo has explicado muy bien. O sea, no es casualidad que lo presentáramos en Carolina esta campaña porque realmente se ha erigido como el símbolo del buen estado de nuestros mercados. O sea, es un mercado que yo sé que ha sufrido mucho con todo el tema de las obras que todos sabemos que han tenido ahí. Sí, pero ahora mismo es eso, está ocupado al 100%, encima con una variedad brutal, han abierto un nuevo bar, otro nuevo puesto de productos gourmet y vamos, yo creo que esto es una inercia ya ya imparable y como hemos dicho otras veces, nuestro objetivo es que para el año que viene tener el 100% de todos los puestos en los cuatro mercados abiertos, que yo creo que es algo, eso parece un poco utópico, pero la verdad que creo que vamos en el buen camino y creo que con el buen equipo que estamos haciendo con el ayuntamiento ahora mismo, creo que lo vamos a conseguir. Sí, y en tu caso, ¿cómo vives tu día a día? ¿Cómo está ahora mismo el mercado? ¿Realmente se ha recuperado de la pandemia? Vosotros también, esto siempre lo decimos cuando venís, tuvisteis un buen momento durante la COVID-19 porque mucha gente volvió a reconectar con el comercio de cercanía. Yo creo que no es que nos hayamos recuperado, sino que para los mercados fue un momento de explotar nuestro valor principal que es la cercanía con el cliente. Yo recuerdo empezar llevando un pedido a una persona de una urbanización y acabar repartiendo urbanizaciones enteras por el boca a boca del cliente, señoras mayores que te llamaban, oye por favor baja a comprarme los huevos, que al final hicimos una piña brutal y yo creo que eso los clientes lo han valorado y se han quedado con nosotros y eso al final, pues se han abierto un montón de puestos nuevos en el mercado. Yo al final llevo abierta, no llega a nueve meses, mi pasillo hay un montón de puestos en obras con actividades nuevas que quieren abrir, la verdad que es un gusto. En los mercados hay una brecha generacional, esto es indudable, hay personas muy mayores, luego están llegando ya algunas jóvenes y también ha habido una brecha tecnológica y digital. Esto se ha intentado suplir en los últimos años desde el mercado central de Alicante y desde la asociación de mercados, estáis poniendo sobre la mesa nuevas formas de vender porque al final es una manera de renovarse para no morir. Tú lo presentabas en el Ayuntamiento de Alicante, esta modernización, esta página web, cómo funciona, cómo está yendo. La verdad que está siendo una maravilla, yo creo que va creciendo día a día, que la gente cada vez es más consciente de que es que además de ser cercanía, de ser producto fresco, de ser calidad, estamos demostrando que en competitividad de precios muchas veces somos incluso más baratos que grandes superficies y encima te lo llevamos a casa y te lo llevamos a casa a un coste prácticamente irrisorio, no llega ni a los tres euros. ¿Qué más se puede pedir? ¿Fidpac hayáis tenido, Paco? Pues según los últimos datos se han triplicado los pedidos a domicilio, con lo cual yo creo que los resultados son muy positivos y la tendencia está claro que esto es algo que va a más y además nosotros también como asociación de comerciantes tenemos que hacer un poco de puente porque es cierto que existe esa brecha generacional que has dicho con los comerciantes y con los clientes. Entonces creo que tenemos esa labor un poco de dotar a los comerciantes con las herramientas necesarias para que al final desaparezca esa brecha digital. Es cierto que hay comerciantes más jóvenes que están entrando, otros muy expertos, grandes puestos pero a lo mejor que no están tanto con las nuevas tecnologías pero para eso estamos en la asociación de comerciantes para dar soporte, servicio y que puedan acceder a todas estas herramientas todo el mundo. A la gente desde casa esto le suena raro pero nosotros en la televisión estamos cerrando el año porque nuestro año no empieza el 1 de enero, empieza el 1 de septiembre, creo que cae viernes este año así que bueno pues empezaremos nuestro año nuevo un viernes y claro ahora echando la vista atrás ha sido un año muy movido para vosotros desde la asociación de mercados, otra cosa no pero la fiesta os gusta mucho y lo habéis hecho a lo largo de estos 365 días Mercafest que ya se ha asentado como una cita esperada por todos los alicantinos, lo habéis llevado a prácticamente todos los mercados que forman parte de la asociación, se esperan más. Desde luego, o sea la gente lo demanda muchísimo tanto comerciantes como clientes y ahora que estábamos escuchando a la Concejala de Cultura, Naima era? Sí, tienes que aprender ya el nombre porque dentro de nada os veo ya haciendo sinergia. Queremos, queremos, se ha ido ya verdad, se ha ido, bueno pero ahora los de seguridad la buscan allá donde esté y te la traen. No es verdad, ya estaba comentando que la cultura es muy transversal igual que los mercados, que al final los mercados son cultura, son tradición, son muchas cosas y yo creo que se puede hilar mucho y esto se ha visto con los Mercatfest en el que hemos llevado la cultura a los mercados para reconectar con el barrio, reconectar con nuestros clientes y es algo que ha funcionado muy bien y ahora pues dentro de poco empezaremos, vamos a descansar un poquito porque hemos creyado mucho tute, tú lo sabes que cada dos meses hemos estado montando uno. Billy Mandanga está de vacaciones, que sabemos que siempre os acompaña. Sí, es que Billy Mandanga es amigo, nos hace precio siempre, nos hace precio, pero bueno tenemos que llegar con una oferta renovada y la verdad que yo creo que ahora toca el central ya, entonces cuando venga el central ahí tendremos que poner todo el carne, la carne de la sábado. Aprovecho en directo para decirte que Quintana te ayuda. Ah, muy bien. Claro, porque tú estás muy vinculada con Poeta Quintana, con la calle, con lo cual es ese eje, ¿no? Es la presidenta de Quintana. Por eso, por eso lo digo, está vinculada, vinculadísima. Yo lo había dicho así de soslayo, ya que ya no lo quería decir. Vamos a ver si hacemos cositas juntos porque además creemos que es una zona que se complementa muy bien, se compenetra muy bien y que sobre todo el cliente de Quintana es también cliente de mercados y yo lo vivo día a día en la tienda, la señora que viene y te dice, ¿dónde puedo dejar el carro? Yo en mi tienda tengo un parking para carros de la compra. Ah, qué bonito. Hay parkings para moto, para coche, para carros. La gente viene con su carrito de la compra, de la frutería, de la carnicería, de la pescadería. Oye, ¿dónde te aparco? Entonces, estamos muy compenetrados y yo creo que tenemos que hacer cosas juntos y el Mercat Fest puede ser una muy buena oportunidad. Claro, hay una sinergia brutal ya comercial y, ¿por qué no?, cultural cuando llegue el momento y tengamos que hacer un buen salado juntos. Mira, antes has dicho una palabra que aquí en la Esplanada nos gusta, casi es un mantra, que es la utopía, porque para nosotros no hay una pared física entre lo que se puede hacer y lo que no. Nosotros desafiamos todo esto. Nunca lo conseguimos, pero oye, no será por ganas. Pero, puestos a soñar, puestos a ser utópicos, puestos a no tener límites ni fronteras, ¿qué os gustaría hacer? ¿Cuál sería el próximo reto para la próxima temporada? Uf, pregunta difícil. Os damos tiempo si queréis. Creo que sobre todo lo de tener los mercados, todos los mercados ocupados al 100%, creo que eso sería lo nunca visto porque un puesto vacío, yo lo defiendo siempre, un puesto vacío hace mucho daño y creo que se va a conseguir, o sea que no lo veo tan... Tan descabellado. Tan descabellado. No veo nada tan descabellado, la verdad. Esto que dices es totalmente cierto. Yo vengo de Elche, no me avergüenzo por decirlo, y en Elche tenemos un mercado central que durante mucho tiempo ha sido maltratado y que además tenía muchos puestos cerrados cada vez más y esto ha dado mucha pena. Yo cuando venía a Alicante me moría de envidia porque decía, ostras, qué sano ir a un mercado central donde haya vida dentro de él y los puestos estén abiertos y haya gente siempre atendiéndote porque al final es muy humano y al igual que es cercano el cliente, también lo es el vendedor. Así que, oye, ojalá lleguemos a ese 100%. Paco, muchísimas gracias Cheyem, muchísimas gracias por venir esta tarde y estar con nosotros y por presentarnos esas bolsas tan maravillosas. A ver, sostenedlas en alto, que la gente lo vea, comprar en los mercados tiene precio, 4.000 bolsas que se están repartiendo no se han agotado, así que aún tienen tiempo para ir. Muchísimas gracias de verdad. A vosotros siempre por el apoyo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y nosotros continuamos este viaje que hacemos y de hecho tenemos parada en San Juan de Alacán, pero entre San Juan de Alacán y Alicante hay Torres de la Huerta. Hoy conocemos la Torre Sarrio y enseguida a San Juan de Alacán. Entre los confines de los términos municipales de Alicante y San Juan existe una zona denominada la Partida de la Condomina, zona de huerta antigua que en la actualidad ha sido en la mayoría de su extensión absorbida por las modernas urbanizaciones de la playa de San Juan y en las que existen una veintena de torres vigía y de defensa, muchas de ellas avaluartadas en muy distintos grados de conservación. Algunas desaparecidas por completo, otras en estado de semirruina y las más, afortunadamente, en un excepcional estado de conservación. Son las llamadas Torres de la Huerta, con un alto interés cultural e histórico de la provincia de Alicante como la presente Torre Sarrio, confundida durante muchos años con la mal llamada Torre de Picó por estar en una finca que pertenecía a la familia Picó muy cercana a la Torre de Sarrio. La Torre Sarrio, situada en término municipal de Alicante, es una torre prismática, de gran altura, de planta cuadrada y fachadas ligeramente inclinadas. La base es ataluada hasta una altura de metro y medio. Los huecos son de reducidas dimensiones y están recercados en piedra. El acceso se encuentra en altura, en la fachada este, y se accede por la casa anexa. En la fachada sur por encima del talud hay un sillar en la que figura labrado un número, 1594, fecha más que probable de la finalización de la construcción de la torre, siendo los elementos restantes más contemporáneos, posiblemente de principios del siglo XVII. Bueno, ya lo han visto, esta es esa torre, torre vigía que está a medio camino entre Alicante y San Joan de Alacán, donde hoy también hacemos parada con David Taracil, su concejal de cultura, también estrenando cargo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación. Justamente, me acabo de dar cuenta aquí y ahora que hoy tenemos un largo recorrido por concejales de cultura y esto es muy importante porque al final es indicativo de que la comarca de Alacantí, otra cosa no, pero cultura tenemos a raudales. De hecho, 60 eventos en 45 días. Una maratón, se podría decir. A día de ahora ya tenemos 62. Ostras. Esto es una agenda cultural, pero está viva, porque hay muchas, si de algo destaca San Joan es que tenemos un movimiento asociativo muy importante y que tienen ganas de mostrar lo que hacen y el verano, pues al aire libre, con el calorcito, las noches esas que tenemos tan agradables, pues les apetece salir y contárnoslo y mostrárnoslo y nosotros, mientras tengamos días y horas libres, pues vamos incorporando, no tenemos ningún problema. Me gusta mucho esto del movimiento asociativo porque si por algo se caracteriza San Joan de Alacantí es por tener asociaciones fuertes, la Junta de Peñas, tienes la Asociación de Comerciantes que siempre están ahí al quite para ver qué pueden hacer y cómo pueden ayudar al Ayuntamiento de San Joan de Alacantí y esto también se traslada a la programación de verano donde habéis trabajado conjuntamente prácticamente con todas las entidades, orquestas, no se ha escapado nadie. No, no, de hecho, fíjate, este año, este domingo pasado tuvimos el 40 aniversario, porque este año va de aniversarios, que nos gusta celebrarlos. Estuvieron aquí, ¿eh? Estuvieron aquí, ¿verdad? Estuvieron aquí. Pues nosotros también estuvimos ahí en su aniversario, les llevamos una tarta de cumpleaños porque 40 años de música de la Orquesta de Pulso y Púa, la antigua rondalla parroquial que hoy es Orquesta de Pulso y Púa y la verdad que era un momento de celebración, para ellos era algo muy entrañable porque subieron a tocar los que han estado, aunque ahora ya no figuren como titulares en la Orquesta de Pulso y Púa, con lo cual el escenario se llenó, sus familiares, amigos y todos los que quisimos acompañarles y ya después tuvieron una comida donde, bueno, ahí no se puede contar, pero se lo pasaron bien. Se lo pasaron bien, claro, celebraron 40 años como se merece. Es que nos gusta celebrar las cosas en San Joan, es verdad. Entonces, también tenemos la Sociedad Música en la Paz, que también contribuye con la agenda cultural, por supuesto. Tenemos collas de Dolsainas, tenemos asociaciones de danza también, el Esparadeña y el Canteré, que tiene un festival folclórico también. Este viernes, precisamente, tenemos la colla de Samunte Gats, que nos van a dar un concierto. El sábado tenemos el Festival de Bandas, que nos acompañará una banda de Alcalá de Guadaira, imagínate, desde Sevilla viene, y tendremos ahí el festival en la Plaza José Carreras, que es el epicentro, digámoslo así, de la cultura sanjuanera, porque enfrente tenemos la Casa de Cultura. Desde luego, que sí, ese eje cultural que tenéis en San Joan, desde la Ordana, Plaza del Ayuntamiento y José Carreras. San Joan de Alacán, este año, vamos, tira la casa por la ventana en verano, apunten, es el momento de que vayan corriendo, les damos la licencia para que se muevan del sofá, solo ahora, después ya no, porque hay muchas cosas que apuntar para no perderse nada. El 14 de agosto, sin ir más lejos, noche en vela. Ese día no se duerme y hay muchas velas en la ciudad. Efectivamente, esa noche no se duerme, esa noche vamos a estar dándolo todo, además, realmente, literalmente va a ser así, porque tenemos una noche temática cultural y gastronómica, cultural, porque vamos a tener en la calle, acompañando a esas velas, ese recorrido en que apagaremos el centro histórico del municipio, y vamos a tener una oferta cultural de música, de conciertos en directo, vamos a tener danza, vamos a tener teatro, sobre todo enfocado para los niños, infantil. Vamos a tener correfox, infantil por primera vez y adulto. Vamos a tener exposiciones de cuadros del taller de pintura de allí, de la Casa de Cultura, y también del taller de danza de la Casa de Cultura, que nos van a mostrar lo que hacen, los alumnos y demás. Y en general va a ser una noche muy animada, que también vamos a involucrar a los comerciantes, a la asociación de comerciantes, en este caso a los hosteleros, que vamos a darles la posibilidad que esa noche hagan un menú, para que las personas que nos acompañen, porque es una actividad para los sanjuaneros, pero también para los visitantes, sean de la comarca o los que nos visitan ahora en verano, y puedan tener una idea muy clara del movimiento a todos los niveles que tenemos en San Juan. San Juan Playa, que está muy cerquita, mucha gente que viene de fuera quizás pueda aprovechar ese 14 de agosto para acercarse a San Juan de Alacán, que es un lugar de paso y donde la gente tiene que aprender que también se puede quedar. Efectivamente, no, no, es que es un lugar de paso, pero donde se tiene que quedar, y tenemos que darle motivos para que se quede. No solamente estamos cerca de todo, sino que también queremos una marca propia en la que te apetezca ir y repetir, que es lo más importante. Tenemos una amplia red de hostelería, la verdad que tenemos una variedad muy importante, y si conseguimos que con la cultura incentivemos y la utilicemos como una herramienta para beneficiar a los comerciantes, pues es mucho mejor, ¿no? Así nos beneficiamos el alma, por así decirlo, culturalmente, y también el estómago, que eso nos gusta más. Desde luego que sí, la bella imagen también de esas 20.000 velas repartidas por la localidad y que el 14 de julio será centro de todas las miradas en la comarca de la Alacantil. Hay cosas que no cambian, hay cosas que permanecen. Una de ellas es música en la plaza, al igual que el festival de jazz, y el cine. Tienen en la calle, esto no puede faltar. La fresca, siempre. Nosotros en San Juan tenemos una tradición de cine de verano muy antigua. Nosotros fuimos de los primeros municipios que teníamos un cine de verano, también por la climatología, está claro, que eso desgraciadamente desapareció hace unos cuantos años, yo tampoco lo he conocido, pero sí que es verdad que tenemos una tradición a la fresca. Es esta frase hecha que se suele decir por esta tierra y es muy agradable, está muy solicitado, y nos gusta disfrutar al aire libre, no solo del cine, sino también de la música. A mí me ha dado mucha envidia cuando ha hablado Naima antes de que va a venir Alejandro Sanz Alicante, que si David Bisbal, ha venido Rafael. A ver, Alicante tiene un presupuesto cultural muy importante, nosotros desgraciadamente no lo tenemos, pero apoyamos a los artistas locales y a los artistas que son de la comarca, que son quizá los que más difícil lo tienen para empezar en el mundillo, y creo que también es importante que el ayuntamiento apueste culturalmente por ellos, porque a lo mejor con esta pequeña apuesta, dentro de unos años, quién sabe, ahora son jóvenes, pero podemos tener un David Bisbal o una Rosalía o una Ana Mena en potencia en San Joan. Y oye, pues me gustaría venir aquí dentro de 10 años y decirte, oye, que el primero que descubrí a Rosalía San Juan era fui yo. Oye, pues nosotros, ojalá dentro de 10 años sigamos aquí, será buena señal, será que el programa lo ve la gente. Seguro. Y para que vengas y nos lo cuentes. Yo vendré, yo siempre que vengo, yo vengo siempre y os cuento algo. Oye, pues eso está muy bien. También hablábamos de la fresca de salir a la calle, las cenas, a la luz de la luna. Oye, esto ya es todo un clásico en San Joan, la Junta de Peñas que lo organiza, apoyado también por la Concejalía de Cultura y por el Ayuntamiento, con homenaje a Alejandro Sanz. ¿Ves? Nosotros no podemos traer a Alejandro Sanz, pero podemos traer a un primo de Alejandro Sanz. Ah, pues está bien, ¿no? Aunque sea por cercanía sanguínea. Y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, muy buena respuesta. Ya tenemos más de 800 personas que van a cenar esa noche a la fresca, porque además este componente es cena a la yun de la yuna, con una mesa en la que cada uno lleva su cena, como antiguamente, como tradicionalmente, porque en San Joan somos mucho de recuperar este tipo de tradiciones y de eventos, que además son eventos gratuitos, que a los ciudadanos no les cuestan un duro, y que, bueno, pues al final suma todo, ¿no? Y estamos en un sitio agradable, como es la Plaza José Carreras, tenemos también allí una cafetería, un par de cafeterías, que la gente puede... vamos a tener una barra también de bebida, también para la gente, y por supuesto, pues un tributo a Alejandro Sanz, con dos horas de un espectáculo espectacular, valga la redundancia. Este año, decías tú, es año de muchas efemérides, de muchos aniversarios, 75 años de las reinas y damas, de las fiestas del Cristo, de San Joan de Alacán, y no habéis querido perder la ocasión para poder homenajearlas, para poder hacer un acto que conmemore un año tan importante para todas ellas, las que son, las que serán y también las que han pasado. Las que fueron, efectivamente. Este evento te lo... me imagino que os invitáis a la comisión de fiestas, Junta de Peñas, o a la Concejala, conforme se aproxime septiembre, ya ellos os avanzarán más cosas respecto a este aniversario, porque no se va a quedar solamente aquí. Estos son actos estrictamente de cultura, que organiza cultura, también en colaboración con ellos, pero bueno, digamos que los organizamos nosotros. Uno de ellos es una muestra histórica festera, que reúne un poco lo que es la evolución de las fiestas, enmarcadas en estos 75 años, desde 1948, que es la fecha de las primeras reinas y damas, hasta el 2022, que sería el 75 aniversario. Y antes de que finalice, que finalizaría con la coronación el 26 de agosto, que también la tenéis en la programación, pues queremos hacerlo un poco explicando lo que ha sido y tal. Este acto lo tendremos el 2 de agosto, donde tendremos una muestra de la evolución de los trajes, de la indumentaria, porque ahora vemos un tipo de vestido, de reina y damas, pero no siempre ha sido así. Ha habido una evolución, conforme a los tiempos, me imagino que como habrá pasado en muchas fiestas. Tenemos también una serie de carteles, que los hemos recuperado haciendo ahí una labor, tenemos a una compañera, Susana, que está haciendo una labor de investigación en el archivo, junto con Gaspar, el archivero, y vamos a recuperar los carteles desde el año 48 hasta el año pasado, 2022, para que la gente también vea esa evolución, los primeros carteles artesanos pintados a mano, después conforme va habiendo los años 80, que es todo más tecnológico, ahora ya es digital completamente. Un poco una evolución que también refleja la sociedad. Se puede hacer un análisis en ese sentido. Y por último lugar, una muestra de fotografías, de actos que han desaparecido, otros que han nacido, las peñas, que también están de aniversario, que cumplen 40 años. Por eso te digo que es que en mi pueblo lo celebramos todo, somos una fiesta. Desde luego que sí, David, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por adentrarnos en San Juan de Alacán. Volveremos a hacer parada, antes de acabar la temporada seguro en esta localidad, y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda este verano allí. Gracias. Gracias a ti. Te he traído la agenda. Ah, pues mira, la voy a coger. Es muy importante la labor vuestra de difusión, o sea que si los tienes los actos, así nos los promocionas. Hombre, claro que sí, y iremos todos los fines de semana si podemos para disfrutar de ellos y también para llevárselos a ustedes desde casa. Aquí queda, a partir de ahora, patrimonio también del plato de Alacanti Televisión y de La Esplanada. Gracias, David. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos hablando del verano, y lo hacemos con nuestra siguiente invitada, Sonia Lucena. Muy buenas tardes, una mujer que siempre está en línea. Hoy también, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Y ahora que estás tú también, mucho mejor. Oye, Sonia, vamos a hablar de verano, porque lo decíamos al inicio del programa, esto de las dietas nos viene mucho a la cabeza y de los excesos en Navidades, evidentemente. Pero es que la época estival también es una época de dejadez, de que quizás se nos olvide esto de estar siempre en línea, en el otro sentido de la palabra. Sí, sobre todo eso nos olvida a veces que estar sanos, el cuidarnos para estar sanos. Perdemos el foco de la salud. De hecho, hay mucha gente que se pone a dieta antes del verano con el fin de recuperar eso en el verano. Voy a adelgazar de más para lo que recupere en el verano. Entonces, vamos a quitar de la cabeza esta idea totalmente negativa para nuestro cuidado y vamos a centrarnos en cuidarnos todo el año por nuestra salud y en verano también o incluso más. Pues allá vamos. Vamos a dar respautas, señoras y señores, para que ustedes se mantengan bien en forma, para que tampoco pierdan la cabeza, pero que no se dejen. Sonia, si te parece bien, vamos a empezar por el primero de los consejos que les traemos y que tampoco parece tan descabellado, ¿no? No parece una locura ni que requiera un esfuerzo superior al que se les puede venir a la cabeza cuando pensamos en deporte. Eso es. Bueno, lo que pedimos es muévete. Vamos a mover esos cuerpos en el verano también y tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Una de ellas es saliendo a caminar. Pues por la mañana, por ejemplo, por el paseo marítimo, cuando los que vamos a la playa, por el paseo marítimo, los que vamos de campo, pues a nuestro campo. Entonces, por la mañana, desayunamos y nos vamos a hacer una caminata. Tampoco hace falta que sea el Camino Santiago, con que sea un ratito, media horita, de movernos y activarnos. Si estamos también en la playa, en los momentos de la tarde o la mañana, pues dar un paseo por la playa, en lugar de estar todo el rato tumbados al sol, pues movernos, siempre con muchísima protección importante. Y luego, al caer la tarde, pues por el paseo marítimo, una vueltecita ya, cuando cae el sol y hace más fresquito y si vamos de campo, pues lo mismo. Por el campo, un paseito por la noche. A ver, yo no voy a decir que nos apuntemos al gimnasio en verano, aunque tengo que deciros que yo normalmente a los destinos a los que voy, sí que voy al gimnasio, vaya el tiempo que vaya. Pero no todo el mundo hace esto y no pasa nada. Pero sí movernos y activarnos también en verano o incluso más. Además de movernos, también es muy importante la alimentación, que no se nos vaya la cabeza y que verano signifique que podemos, oiga, atiborrarnos como si no hubiese mañana, que el mundo no se acaba en agosto. Nada que ver. Continúa hasta diciembre, al menos el año natural. Esto de comer, ¿cómo se lleva en la época estival, Sonia? Pues hay que comer bien. Hay que comer como todo el año bien y cuidarnos. A veces nos cuesta un poco en la playa porque vamos a la playa y es como ¡Ay, qué tomo! Pues voy al chiringuito y ya me tomo un refresco o un granizado que normalmente son ricos en azúcares, poco saludables. Y también, bueno, los típicos tuppers de bocadillo. Bueno, pues yo insto a que organicemos algo un poco más saludable. Podemos meter en el congelador fruta como sandía, por ejemplo, una naranja pelada o arándanos y llevarlos con esta frutita a la playa. Y entonces, cuando tengamos la apetencia de comer algo, pues tener este snack saludable que además estará fresquito y nuestro organismo nos pide algo así. Desde luego que si tú sabes una cosa, Sonia, y es que a mí, yo imagino que esto es algo hereditario y genético que me han enseñado desde bien pequeño, pero ¿cómo más fruta que nunca en verano? El verano es el momento que más disfruto. No, no, desde luego. Y yo asocio la playa, y esto mi bolsillo lo noto cada vez más, con fruta, porque me hago como un tupper lleno de todo tipo de frutas, variedades, tamaños. Esto es espectacular, es una maravilla, porque nosotros que tenemos playa aquí en Alicante, queremos que llegue solo para hacer eso. Es ideal y luego evidentemente es una época también donde apetecen más las ensaladas, así que es propicia para disfrutar más y comer mejor en este sentido. Además de comer bien, también hay que hidratarse, esto parece una obviedad, pero hay gente que a veces se olvida de ello. Ocurre que muchas personas beben poco o menos de lo que su cuerpo necesita y el beber poco también da hambre. No olvidemos que hay un alto porcentaje de los alimentos que son agua. Entonces, si yo no estoy bien hidratada, pues probablemente confunda ese agua con hambre y entonces consuma más alimentos y siempre el peligro está en consumir más alimentos poco saludables. O también, si tengo sed porque no estoy bebiendo suficiente agua, pues entonces me lance a otro tipo de bebidas menos saludables, como he comentado antes, granizados, que son altos en azúcar o bebidas alcohólicas y ya hablamos de palabras mayores en este sentido. Claro, porque y esto es una realidad, este consejo que la gente no se lo tome al pie de la letra porque íbamos a decir hay que beber más en verano, pero claro, no beber a toda costa, no todo vale. El alcohol, por ejemplo, nos perjudica más que beneficiarnos no solo en la salud en general, sino también en la salud física. Mucho, mucho, mucho. El calor nos despierta estas ganas de beber y a veces pues optamos por la cervecita por la media mañana, la cervecita antes de comer, la cervecita por la tarde y al final nuestro hígado está sufriendo una sobrecarga. Tenemos que tener claro que nuestro hígado filtra todos los tóxicos y esto va a perjudicar a nuestra salud. Entonces, que el verano no sea la excusa o el momento en el que más daño hagamos a nuestros órganos internos. Por lo tanto, limitemos el consumo de alcohol al máximo. Estando bien hidratados, como hemos dicho en el punto anterior, vamos a tener menos ganas de beber otras cosas y entre ellos el alcohol. Tener pautas alimenticias también es fundamental, al igual que tener pautas a la hora de marcar ciertos alimentos que podemos consumir. De esto es algo que no todo el mundo tiene y que, oiga, pues es un buen momento para empezar, ¿no, Sonia? Sobre todo con el azúcar, que aquí lo hemos hablado en este programa, es no perjudicial, es lo siguiente a perjudicial. Hemos hablado largo y tendido y seguiremos hablando del azúcar porque yo creo que todavía no hay una conciencia nutricional sobre los grandes perjuicios que nos genera el azúcar. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque muchas personas dicen, ¡Joder, madre mía, y en verano no me voy a comer un helado! Con el helado de espéculos que tenéis por ahí. ¡Tan rico! Bueno, pues no. Lo que hay que hacer es elegir los días en los que vamos a comer esto. Es decir, si en lugar de comer todos los días este tipo de alimentos, pues digo, venga, pues va a ser la merienda del sábado o va a ser la merienda del miércoles. Pues bien, limitamos a estos días para no tener este exceso en nuestro organismo. Y también evitarlos, por ejemplo, en las ingestas de la tarde-noche porque es un aporte de grasas y calorías innecesario que no vamos a quemar. Entonces, por todo este motivo, que evidentemente esto es importante no solo para mantener el peso, sino como hemos hablado antes del azúcar, el azúcar en sangre, cuando nosotros hacemos una actividad física posterior a esta ingesta, a este pico de insulina, va a haber un desgaste de este azúcar más que si no lo hago. Y recordemos que el azúcar es el alimento de ciertos patógenos, como por ejemplo el cáncer. Entonces, el evitar que esté en nuestro torrente sanguíneo este azúcar mucho tiempo va a beneficiar nuestra salud. Así es que evitemos el azúcar en exceso planificando cuando lo vamos a hacer, gestionando. Pues ya me tomé ayer un helado, pues hoy no me he tomado helado, opto por otra cosa más saludable y sobre todo evitar las tardes-noches. Si por algo se caracteriza el verano y sobre todo aquí en la zona de Levante es por tener más tiempo libre, por hacer más planes, por salir a la calle, porque con el calorcito nos apetece cenar afuera, irnos al paseo marítimo. Oiga, y esta a veces también tiene excesos, pero no tiene por qué, ¿no, Sonia? No nos prohíbe salir nadie, pero oiga, que salir tampoco se convierta en una odisea para nuestra salud. Claro, es que es como todo, ¿no? No debemos de ir a esta dicotomía del todo o nada. O no salgo a ninguna parte o si salgo, entonces ya descontrolo y como cualquier porquería. No, podemos elegir alimentos saludables, podemos elegir pescaditos, que sobre todo en la zona de mar es propicio, ¿no? El tomar pescados, sepias, mejillones, mariscos, como gambas, langostinos, y bueno, pues evitar alimentos refritos, harinas refinadas, pues para tener una salud mejor y no tener que cargar luego con una salud perjudicada durante el verano por estos alimentos. Pero salir hay que salir y disfrutar a tope del verano. Con lo cual, Sonia, ¿cuál podría ser la conclusión de todos estos consejos que les estamos dando a los televidentes? Pues que utilicemos el verano y las vacaciones para recargar pilas, no para venir más agotados de lo que nos hemos ido a todos los niveles, no para agotar nuestro hígado, riñones, también aprovechemos para descansar, dormir nuestras horas. Recordemos que 7-8 horas van a correr a nuestros ciclos circadianos, no quiere decir que no podamos trasnochar, pero que no sea el verano la tónica general para venir luego en todos los sentidos mal a punto de entrar ya en un problema de salud grave que tengamos que tratar, sino aprovechar el verano para recargar pilas y venir con todas las ganas de tomar las riendas del nuevo año seglar. Pues oye, yo he tomado muy buena nota de todo ello, Sonia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, nos vemos, yo te veo ya en septiembre y a ti te vemos dentro de dos semanas, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros. Un besito muy grande a todos, buenas tardes. Muy buenas tardes, nosotros nos despedimos, señoras y señores, no sin antes recordarles que mañana volvemos a la última espanada con Carlos Spi de la temporada, fíjense que me voy de vacaciones, descansen, en Cuídense y mañana a partir de las siete y media más esplanada, mejor está complicado, pero créanme que desde ya lo estamos intentando. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias!